¡Cambio, cambio! 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 Y con esta melodía, Luis Poma saluda a tu madrecita, a la señora Juanita Canchus Cumbre, por el barrio de Apurima, y a tu padre, Luis Poma Cantuval, y a tu padre, Luis Poma, 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 y a tu padre, Luis P Así saludamos con cariño, a Malayelva de Mayobamba, mi esposa, a Iaxayaya y Manichcanche Canagora. Y seguimos recorriendo los pueblos de Pari, la escucha. ¡Santambián, Altos, Sacrada, Cuyune, Nueva Caico, Caruanillas, Uraeluma, Pimagua, Cuyune, Aegiru, Gespinaya y Cuyana. ¡Santambián, Altos, Sacrada, Cuyune, Aegiru, Gespinaya y Cuyune, Aegiru, Gespinaya y Cuyune, Aegiru, Gespinaya y Cuyune, Aegiru, Gespinaya y Cuyune. ¡Santambián, Altos, Sacrada, Cuyune, Aegiru, Gespinaya y Cuyune, Aegiru, Gespinaya y Cuyune, Aegiru, Gespinaya y Cuyune, Aegiru, Gespinaya y Cuyune. ¡Santambián, Altos, Sacrada, Cuyune, Aegiru, Gespinaya y Cuyune. Música 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 Música